Algo que está solicitando por acá Ahí les va compas por acá Los que están pisteando duro por acá Los compas de los tacos también por ahí Los que están por ahí atrás Vamos a mandarles el tema Dice el ayudante Y esto suena por ahí Avanzando terreno norteño Cuéntale mi Pancho Dale pues Por un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Esa carcel de Durango Hace algunos años Fui son prisioneros Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque el terreno para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Es Rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volverte a ver Tal vez complacidos con este tema Complacidos por ahí los compas que la solicitaron Ande el beso, oiga, vamos a seguir por ahí avanzando, avanzando con más